de Comercio y Turismo, señor miembro de la Corporación, querida Margot, a mía, mía, querida Rafaela, Emilio, Mario, señores elegidores que están presentes, señor miembro de la Policía, señor sacerdote que está por ahí, trabajadores y amigos míos que hoy están presentes en esta inauguración de esta primera piedra. Yo estoy muy contento, muy contento porque los he visto luchar desde el comienzo a la familia Pinasco, poder lograr ese sueño que todos queríamos, un hotel que no solamente tiene un gran prestigio, son 1.200 hoteles a nivel internacional, sino también necesitamos, teniendo tantas empresas que están llegando al Callao, donde hay una gran inversión en este momento, tener un hotel cinco estrellas de calidad frente al aeropuerto. Y por eso, hoy por hoy, necesitamos, como alcalde, como miembros del consejo, regidores, poder apoyar y aprobar realmente esa construcción. Esperamos que no sean 12 meses, Emilio, lo que sea lo más rápido posible.